Hey amigos, ¿cómo se encuentran? Estamos aquí en tu programa de Flash LA. Como pueden ver, estamos disfrutando de lo que es el desfile de Halloween aquí en el Boulevard Santa Mónica. Como ustedes pueden ver, aquí las dos intersecciones, unos van y otros vienen. Y para que ustedes puedan disfrutar de todo lo que hay aquí, aquí las imágenes para todos ustedes en Flash LA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, mi amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tu nombre? Ivette. Dinos cómo la están pasando esta noche. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuéntanos acerca de tu disfraz. Ah, esto es una sirvienta. Una sirvienta muy sexy, una vuelta, estás, wow. A ver, y tú, háblanos acerca de tu disfraz esta noche. Vengo con mis amigas de Brujas, las tres. De Brujas de Playboy. Pero muy sexy. Ah, sí. Una voltecita, una voltecita, vuelta, uuuh. Y aquí para que vean, aquí están todas sus amigas. Están todos aquí disfrutando, aquí en West Hollywood, lo mejor aquí en tu programa de Flash LA. Hey, ¿qué pasó? Hola, yo soy Mr. Happy. No te pierdas las mejores entrevistas en el nuevo set de Flash LA. Los mejores, con Hugo Donis, el camarógrafo, el más maldito de todos los ángeles, ya saben. Mr. Happy, Masterman Records, ya lo saben. Flash LA. Eh, amigos, continuamos aquí en lo que es el desfile de Halloween, aquí en West Hollywood. Como pueden ver, aquí está toda la creatividad, está toda la gente que se ha hecho presente, porque no se pueden perder todo lo que está pasando aquí en este desfile. Y esto y mucho más, continuamos aquí en tu programa de Flash LA. ¡Muy bien! 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 ¡ ¿Cuál es tu nombre? Alvin. ¿Y tu nombre? Yen. ¿De dónde eres? De L.A. ¿Y tú? De L.A. Tú. ¿Te? Dices por tu costume. Sí. Bueno, como tú puedes ver, soy Toad de Super Mario. ¿Alguien? Y yo soy Princess Peach. Wow. ¡Ó, tú eres increíble! ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Sí. Sí. ¡Sí! ¿Qué puede decirnos de la parade? Es increíble. Hay una tenía increíble이었 a la cárcel por aquí. Todo está teniendo un buen día. ¡Es definitivamente un lugar para estar aquí! ¿Y tú tenés una buena día? ¡Buen tiempo! Ellos están pasando muy buen tiempo y también nosotros, y ustedes también, porque estamos aquí en Flash L. Escribete, participa y gana. Hola, nosotros somos La Miranda. Gana cualquiera de los regalos que nosotros y otros invitados hemos dejado para ti. Solo llena el formulario y mucha suerte. ¡Hey amigos, continuamos aquí en tu programa de Flash! ¡L! Y ya que no saben, ahora me siento más rico que nunca porque me metí aquí en un plato con mucho cereal. Y aquí tengo los amigos que tuvieron esta creatividad de hacerlo. ¿Tu nombre? Pop. Crackle. Snap. A ver, cuéntanos cómo surgió la idea de hacer este magnífico disfraz porque estamos aquí metidos en un plato con mucho cereal. Pues la idea la tuve yo y nomás decidimos, no sé. Empezó con los disfraces y poco a poco se fue haciendo más grande y más grande. El plato de cereal y el plato y todo. ¿Hace cuánto tiempo llevan ustedes aquí sentados en este plato de cereal? De las 7. De las noches. ¿Y continuarán hasta qué hora? Hasta que se acabó la gente. Hasta que se acabó la gente. Y para que vean, aquí está esta pequeña cuchara porque vamos a comer cereal porque esto apenas comienza aquí en tu programa de Flash. ¡L! Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel Vargas y te invito a que nos visites en www.flashlay.com Y descubre las mejores entrevistas, videos, chat y muchas sorpresas más solo aquí en Flashlay.com Hey amigos, se vienen los vientos de octubre, estamos aquí en Flashlay y aquí estoy con mi amigo. ¿Tu nombre? Claudio. Oh, Claudio, ¿es español? No. Ok, ¿sí o no? Clyde. Mi nombre es Clyde. Ok. ¿Dale a saber tu costume hoy? Ah, mi costume, estoy lleno en el viento, es viento. Ok. Sí. Ok. Esto y más amigos, mucho más aquí en Flashlay. ¡L! Hola, me llamo Hillary Pinzon, la princesa del pueblo y están habiendo Flashlay. Bueno amigos de Flashlay, como pueden ver, le llevamos hasta la comodidad de sus hogares, lo que fue el desfile de Halloween 2009 de aquí, de la ciudad de West Hollywood. Fue para nosotros un honor haberles traído para todos ustedes lo que fue el colorido, todos esos disfraces y la alegría de la gente. Esperamos que la próxima emisión también sea tan original y tan de mucho ambiente como la fue este. Muchas gracias a nuestro reportero invitado que fui yo, Hugo Donis. Así que nos vemos la próxima en una transmisión más de tu programa de Flashlay. ¡Suscríbete al canal!